Los descensos de las últimas sesiones en Iberdrola han vuelto a llevar a la cotización hasta las inmediaciones de la media de 200 sesiones. En estos niveles el valor presenta un importante nivel de demanda y ha respondido como cabía esperar con subidas. Para las próximas semanas esperamos un comportamiento más o menos tranquilo, que se podría traducir en un movimiento lateral entre los 5,30 y los 5,9 euros. Lo más normal es que este movimiento termine por definirse al alza. Un cierre por encima de los máximos de comienzos de mes que presentan los 5,93 euros sería la señal que volvería a dejar al valor con el camino libre hasta por lo menos el nivel de los 7 euros. Los niveles de acumulación son impecables y lo más normal es que continúe con la tendencia alcista principal. A pesar de que sus perspectivas técnicas son muy buenas, no estaría de más vigilar el soporte de los 5 euros. Solo el abandono de este nivel de precios nos haría pensar en una complicación de su impecable aspecto técnico. Gracias por ver el video.